Alrededor de 300 estudiantes, en su mayoría de estudios secundarios, realizaron una marcha no anunciada en un punto del centro de la capital chilena. La policía militarizada empleó gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a los manifestantes y detuvieron a algunos de ellos. Los jóvenes empezaron a manifestarse a mediados de mayo por una educación pública de calidad y gratuita e iniciaron con ese propósito un diálogo con el gobierno, pero lo abandonaron en octubre. Un mes después se aprobó en el Congreso el presupuesto para 2012, por el que no estuvieron de acuerdo en varios puntos los dirigentes estudiantiles, quienes incluso participaron en más de alguna oportunidad en los debates con los legisladores. Con escasos avances en sus objetivos, los estudiantes están ahora abocados a preparar para el próximo año nuevas movilizaciones en las que esperan incorporar a alumnos de universidades privadas. ¡Gracias!